Música Señor productor, los medicamentos mal empleados en el ganado pueden afectar la calidad del producto, la salud de los consumidores y restar mercados. Para evitarlo, es muy importante consultar con su veterinario antes de administrar cualquier medicamento, respetar los periodos de carencia y no enviar el ganado a faena antes del plazo estipulado. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina Seguimos en Mundo Agro y vamos a ver el testimonio del ingeniero agrónomo Lucas Sarino, perteneciente a la Bolsa de Cereales de Córdoba. Lucas Sarino, conjuntamente con el licenciado Ramiro Farías, elaboraron un informe final respecto de lo que ha sido la producción de garbanzo en la provincia de Córdoba. Aseguran desde la Bolsa la más importante en los últimos 7 años y en este testimonio el ingeniero Lucas Sarino nos cuenta por qué esta calificación respecto a la muy buena campaña de garbanzo en el norte cordobés. Sociedad Rural de Jesús María, 70 años, abogando por la sustentabilidad del norte de Córdoba. El fruto de nuestro trabajo es parte de tu mesa, por eso queremos que nos conozcas. En Monsanto ayudamos al campo a producir más alimentos cuidando los recursos naturales. Entra a descubrir Monsanto y se parte de la conversación. Bueno, con Lucas Sarino de la Bolsa de Cereales de Córdoba, ingeniero agrónomo que ha seguido atentamente la última campaña de garbanzo, que de acuerdo a lo que han podido determinar, Lucas, ha sido sin duda una de las más importantes en los últimos 7 años. Exactamente, fue la más importante en los últimos años, con producción récord de 140.000 toneladas. Se dio principalmente por el gran aumento de superficie que hubo esta temporada, que se dio por los precios que tenían los productores que ya sabían a la hora de sembrar que iba a tener alto precio, y bueno, por los perfiles que estaban cargados de agua y que se avecinaban, que se venían buenas precipitaciones para todo el ciclo, lo que potenció, digamos, los rendimientos del cultivo y tenerle producción récord a esta campaña. Bien, en este caso, lo que más parece ser utilizado el garbanzo es en los departamentos del norte cordobés. Exactamente, los departamentos del norte cordobés, el centro norte, Río Primero, Río Segundo, Totoral, Tulumba, Río Seco, son todos departamentos que apuestan a esta alternativa, muy buena alternativa que tienen los cultivos invernales. Bien, podría decirse también que los productores han aprendido a hacer el garbanzo y lo están haciendo de manera más profesional, digo, con más conocimiento. Exactamente, sí, se hacen muchas investigaciones, lo que es el CREA, está haciendo muchos ensayos, determinan fechas óptimas de siembra, se manejan mejor las enfermedades, bueno, todo este paquete tecnológico, digamos, potencia a lo que es el cultivo del garbanzo. Bien, en este caso, lo que uno también puede considerar es que ha habido, como vos antes anunciabas, precipitaciones como nunca antes. Exactamente, precipitaciones que fueron más altas en todos los departamentos y especialmente, bueno, cuando se dio el periodo crítico del garbanzo en el mes de octubre, fueron precipitaciones por encima del promedio histórico de los últimos 10 años, que eso también potenció en el periodo crítico que es floración, potenció los rendimientos. Bien, y uno puede imaginar que se puede reiterar esta campaña, porque de acuerdo a lo que ha trascendido, a la hora de los cultivos de invierno, muchos productores piensan en hacer trigo, pero otros, tal vez aventurados con este resultado, se inclinan por el garbanzo. Sí, sí, bueno, la primera estimación de garbanzo, de intención de siembra, dice que va a aumentar la superficie, así que esperamos que esto se acentúe y la próxima campaña tengamos mayor superficie que la anterior y que ya fue récord de los últimos 10 años. ¿Sabías que detrás de los alimentos de nuestra mesa está el campo? Proteger los cultivos es fundamental para que tengamos más y mejores alimentos. Por eso, apoyemos las buenas prácticas agrícolas para construir una agricultura sustentable. CASAFE, Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes Y tras el testimonio de Lucas Serino, nos vamos a la pausa en instantes. Nada más, hablamos de sorgo y un importante evento que se concretó en la Facultad de Ciencias Agropecuarias. Anticipamos el tema. Este año cumplimos medio siglo trabajando para la agroindustria. Con la agroindustria tenemos el conocimiento que da la experiencia y también la fuerza de la juventud. Porque además de nuestra imagen, renovamos nuestras ganas y compromiso por seguir creciendo. Creciendo junto al campo. Junto a la industria. Porque cumplimos nuestros primeros 50 años. Bolsa de Cereales de Córdoba. 50 años para la agroindustria. La firma Oscar Pemán. Sevillas participó del encuentro de sorgo realizado por la Facultad de Ciencias Agropecuarias en el campo escuela de la Facultad. En instantes, testimonios vinculados a este tema. Ya seguimos para el final. El Mundo Agro. El Mundo Agro.